Un valente guerreiro, ven abrir nuestro terreiro para Umbanda comenzar. Radio Entorno Urbano te invita al segundo festival de Umbanda Argentina el primer domingo de diciembre del 2019 a partir de las 15 horas en Cordero 675 Remedios de Escalada. La Umbanda también convoca, es un encuentro familiar. Invita Pai Marcos Choddy de Varalo de, junto a Tona C, aquellos que reparan el camino. Los esperamos. La Umbanda también convoca el primer domingo de diciembre del 2019 a partir de las 15 horas en Cordero 675 Remedios de Escalada. Si, escuchaste bien, el primer domingo de diciembre del 2019 a partir de las 15 horas en Calle Cordero 675 Remedios de Escalada. Invita Pai Marcos Choddy de Varalo de, junto a Tona C, aquellos que reparan el camino. Los esperamos. ¡Gracias!